Sabes que yo sé cómo te gusta y sabes todo lo que a mí me gusta Te conozco como desde siempre, aunque todo esto sea muy reciente Las horas juntos pasan y se van, no me preocupo ni por el celular A veces llega la luna, a veces llega el sol y yo ni cuenta me doy Y tengo que aceptar, hay cosas que todavía no entiendo Y tengo que aceptar, hay sentimientos que están creciendo No quiero estar, no quiero estar, no quiero estar más a tu lado Porque si yo sigo así, voy a caer enamorado Y no sabes que yo le tengo miedo al amor No quiero estar a tu lado mi amor Sabes que yo sé cómo te gusta, hay cosas que nadie más sabe que me gustan Y aunque somos algo diferente, a veces quisiera que fuera para siempre Lo que tenemos es algo especial, nadie forzó nada, todo fue natural Son esas cosas que pasan, pocas veces se dan, no nos queda más que disfrutar Y tengo que aceptar, hay cosas que todavía no entiendo Y tengo que aceptar, este sentimiento ya está creciendo No quiero estar, no quiero estar, no quiero estar más a tu lado Porque si yo sigo así, voy a caer enamorado Y no sabes que yo le tengo miedo al amor No quiero estar a tu lado mi amor No quiero estar, no quiero estar, no quiero estar más a tu lado Porque si yo sigo así, voy a caer enamorado No quiero estar, no quiero estar, no quiero estar, no quiero estar, no quiero estar más a tu lado Porque si yo sigo así, voy a caer enamorado Y no sabes que yo le tengo miedo al amor No quiero estar a tu lado mi amor No quiero estar, 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 no